Marcha de Ingenieros Militares se da paso firme y gallardo al agrupamiento del Arma de Ingenieros. Militares se da paso firme y gallardo al agrupamiento del Arma de Ingenieros. Militares se da paso firme y gallardo al agrupamiento del Arma de Ingenieros. Militares se da paso firme y gallardo al agrupamiento del Arma de Ingenieros. de las Naciones Unidas, representando a México como un país comprometido con el esfuerzo de las Naciones Unidas. El personal porta una boina y casco azul, símbolo distintivo de los contingentes militares de las Naciones Unidas, que aportan tropas para este tipo de misiones, también conocidos como cascos azules. Cuentan con vehículos cisternas que al distribuir agua potable a las comunidades afectadas, mejora las condiciones sanitarias. Asimismo, asegura que el personal desplegado en Misiones de Paz tenga acceso constante a agua potable para beber y cocinar. Vemos pasar ante nosotros una cisterna de combustible. Este tipo de vehículo cuenta con un tanque semiovalado, fabricado en acero de carbono, que cuenta con técnicas avanzadas de soldadura y contiene tablillas antiondas. De igual manera, el vehículo taller y la caja refrigerada apoyan en las diversas acciones que se llevan a cabo durante los despliegues operativos en Misiones de Paz. La Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos es una organización militar de carácter internacional para el análisis e intercambio de ideas y experiencias de interés en común en el ámbito de la defensa. Las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional que participan en este desfile son una demostración de la capacidad de apoyo.